Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Replit tenéis compilador de C++ y compilador de Python. Lo tenéis todo prácticamente. Y además tenéis, que os lo enseñé, os lo enseñé la IA, ¿no? ¿O no? ¿No? Pues miradme, miradme. ¿Sí nos la enseñé? Se lo enseñé la IA. Tenéis aquí, Start with I. Y el que irá a practicar inglés, que lo escriba en inglés. El que no, que use el chat GPT. You are the best programmer in the world. I want you to, a program, to calculate the module and argument of a complex number. Explain it and use a didactic and funny style. Vamos a ver. Yo sé que hay gente que va a acabar la NASA o va a ganar un Nobel. Aquí ya lo que escribí en inglés, del monte. Vais a hacer paper, un paper en un artículo científico. Y al que no escriba bien en inglés se le va a notar la lengua. ¿Vale? Se le va a notar la lengua. Ya no es escribir una carta a tu amigo, sino escribir textos técnicos. ¿Cómo se aprende? Durante la carrera vais a leer un montón. Y ahí es donde se aprende. Se aprende el estilo de los documentos técnicos y el formato que hay que poner. Y un montón de cosas. Pero el inglés que se aprende, que hay que aprenderlo, la gramática y eso, os va a servir un montón para escribir ese tipo de textos técnicos. Pero hay un formato y una forma de escribir especial. ¿Vale? Mira lo que estoy pagando yo, Pablo. Mírame, mírame. Entonces, el inglés que yo he escrito dista mucho del inglés que usaría un inglés que sabe de verdad. ¿Vale? De todas maneras, el resultado me lo va a dar. ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Me la he hecho en C++, ¿vale? Es que no le he dicho el lenguaje. No, no es C++. No, no es ni C++. No sé lo que es. Ok. Do the same in C++. ¡Ajoy! ¡Atención! Yo creo que nadie me está escuchando, pero yo sigo hablando. Hay expresiones del inglés que son privativas de cierta zona. Por ejemplo, Ajoi, Machi. Yo no sé si es de Gales o es de... Yo sé que hay un actor que habla así, que creo que es Gales, ¿vale? No me gusta esto. ¿Alguien está mirando? Podéis mirar. Me la he hecho usando la librería complex, que es una librería que ya está hecha y que tiene las funciones hechas. Yo no quiero que use la librería. Yo quiero que me lo calcule. Ok. Pero hazlo sin usar la librería complex. A ver si ya hace lo que yo quiero. De todas maneras, yo ya me habría puesto con el chat GPT. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí. No es demasiado complicado y usa funciones. ¿Qué?